Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Handown, episodio ya número 5 y bueno como sabéis nos queda en la tercera zona ya derrotar al jefe de la banda pero por todo lo demás ya logramos limpiar esta zona de los moteros. La verdad es que es una zona que me gustó mucho y diría que es la que más me ha gustado hasta ahora de toda la historia. Vamos a ver el jefazo a ver si se nos resiste mucho o que. También tengo que deciros que aunque lo veis bastante editado este de record que se ve bastante editado el juego porque os pongo una vez cada voz cuando me matan y luego ya me voy a la última vez cuando consigo ganarlo en por lo general pero la verdad es que la mayoría de los jefes tengo bien bien 6-7 intentos me cuestan y algunos más que otros así que aunque esté editado de verdad que se sufre en este juego pero nada vamos allá vamos a ver que nos depara hoy el día y vamos a cargarnos a gente con nuestra gran anaconda compensas. Vale pues pensaba que este era el último el sony roster pero no creo que hay más este busca pleitos es un miembro originario de la banda va de las autoridades se planta en cualquier tramo de la carretera sólo para aterrorizar cuando este callo callo canta el crimen despierta vale pero hay más hay más aparte de este porque ya me he dejado aquí que quedan todavía peña pero bueno vamos a por este entonces que los los hit seekers parece que son más de los que creíamos para aquí ya se nos mezcla fuego también por nudo vale mira aquí ya me una hostia guau pero espérate tú algo tenemos que esperar cuidado cuidado aquí van con fuego ya hay un tío ahí abajo lo veis pero y veo el maletín pero no puedo llegar a él a explotar para que acaba estallando fijaros en la cabeza de vamos a encontrar la cabeza la musiquita ya empieza a ya viene los amigos la musiquita es que vuela vaya 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 liada me han hecho no pasa nada volvemos vale voy a pillar esta a ver va a estallar perfecto bien escúchame a ver por qué me ha dado este ahí bien deberíamos ir a por esto bien bien esquivado hoy que decía no se puede así bien se acabó se va a matar ya puedo correr que viste ese tío yo no me había dado cuenta de este a ver aquí hay algo vale bien cuidado hostia que cabrón bien uuuu vamos a ver vale ahora hay que esperar a que bien asqueroso me va a matar como esquivado esto no lo sé o no podré vale cuidado aquí joder qué pesado no te creo no te creo veis esto es lo que se me va a hacer largo esto me ha jugado mucho ahí adiós muerto es una locura ya lo que hay aquí pero una locura te has regalado vamos vamos despacio bien vamos allá muérete este muy injusto muy injusto que putadón vale cuidado madre mía no sé cómo he esquivado eso estoy a uno de vida en la muerte si no hay un poquito de vale vamos a tirarles esto a estos que que ha pasado vaya puta vale vale venga moto ¡Venga! a ver como lo hago esto no salta no saltaba tío venga, no me lo pasas otra vez vale venga, muerto vale espera, espera me los quiero cargar, no? por supuesto que sí vale, que venga vale 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 la pena por el maletín vale vale la pena vale 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 lo entiendo. Ok, aquí está el cheque, no me entiendo, venga. cuidado eh, vamos a por esto, mierda, no me da cuenta, vale, bien, 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 no me he fijado en esto, ala, un sniper, no te creo, me acabo de caer. ¡Gracias! ¡Gracias! vale que venga vale vamos bien se ha caído el suelo, bien, perfecto track esto va a ser complicado, hay que creer oh vale, baja aquí, bien, está loco vale vale, vamos despacio, no me queda vida casi, voy a dejar que dispare y aquí se le acabo se le acabo vamos allá, otro maletín no pensaba que ya se había ido tío, que fuerte, pensaba que se había muerto ya, suerte que es un checkpoint es que si caigo aquí, que prefiero, a ver, tengo 29 balas de esto, este hace daño, me voy con ello, venga, hemos venido a jugar hola, 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 hola yo creo que tengo que irme vamos yo creo que tengo que ir rápido ah, estoy muerto estoy muerto es que no sé que tengo que hacer aquí, la verdad este arma no me sirve aquí tengo que largarme de esto como sea que tengo que hacer vamos oh Bien, salvado, uff, salvado, y esto nos lleva al jefe, supongo, ¿no?, que era él, el rooster este, mira lo que has hecho, destrozado mi guitarra, se ha cabreado, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, uy, vale, esto va a ser jodido, aviso, no sé cómo se va este fuego, vale, bien, mejor abajo, claro, el problema es que si me voy abajo, bien, tiene como dos fases, a ver, a ver qué hará, ¿no?, vea por mí, cabrón, ¿en serio?, cuidado, ha sido más rápido, creo, el problema es que me queda, vale, genial, me tiro aquí, ya está, bien, oh, oh, vale, vale, eh, me ha matado, no me lo creo, algo pasa, porque tenía vida aún, ya tiene tres fases, te desgraciado, ah, cuidado, eh, la radioactivo, el cabrón, pero que quieren que haga con este, vale, vale, se trataría de que al menos, que no las veo, tío, no veo, no veo como vienen, pero es que no veo, vale, bien, es verdad, claro, ya está, ya le he pillado esto, eh, ya está, mierda, mierda, la fase es fácil, eh, es como un Elvis, ¿no?, un Elvis Presley, eh, vale, ahora cambia de sentido, bueno, es muy fácil esta fase, eh, para mí, y si es el Elvis de pacotilla, tío, que bueno, vale, pero el problema es ahora, que tiene una manera de actuar muy difícil, salta mucho, tío, bueno, a ver, vale, uf, es que es una locura, eh, bueno, bueno, creo que, no, guay, mierda, mira, tío, no lo entiendo, no está, me va a dar ay ay qué miedo tío más más todo el asco y me sigue ay mierda hoy no tío me va a matar va porque lo he hecho si ya lo tenía es rápido rabia voy a guardar estas no voy a guardar la mierda 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 se ha caído muy cerca bien y mejor con esta y guardarme las buenas la munición buena para el final bien al menos le haré más daño con el otro todos son referencias a las canciones de el bicho da mucha grima el bicho vale mierda me he equivocado voy a tirar esto bien ahora viene por aquí vale ahora si eh cambiamos el arma y vamos a intentar darle al bicho ese que esco de tío uuuh vale guau putadón eh vale vale mierda me ha pillado donde no quería yo va aún me queda vida bien hoy hay que engañarle como sea se acabó ahora si no ya eh tío tres fases vale vale bien he hecho bien de guardarme el arma en el final esta era la clave quedarte con este arma pero al final porque era la la buena queda desfiguradísimo Ringo Road Range venga vamos a por el siguiente está por Ringo el rey del comercio de armas es personalmente responsable de vertechar a numerosas bandas con armamento avanzado sin Ringo la organización de los buscapleitos queda diezmada o sea que vamos a por el que financia ¿no? un poquito el que financia la cosa empezamos fuertes ¿eh? ¿cómo que hay que ir dicho? pero si nos gusta anaconda vamos a esperar que venga esta vale lo hemos hecho bien mira acabo de puedo entrar algo hostia no puedo subir bien bien lo he caído aquí liado uff que bueno tío pedazo de arma me cago en ha salido extremadamente bien vale deberías por aquí creo a ver a ver a ver la puta es que nunca veo lo que hay abajo tío vale a ver a ver bien bien vamos un momento por aquí no sé qué me conviene este arma está muy bien pero hay mucho daño pero pero es muy lenta madre de dios qué locura y y y y y y y y y escapado hola qué cojones cómo se llega a eso ver cómo llegó a este arma de aire esto se puede, ¿no? sí, mejor esta, tío, me gusta más a ver nada, uno menos tendría que ir por aquí, creo ahí estamos nos vemos, amigo a ver ¿puedo pillarlo o qué es esto? wow qué locura es esta, tío qué locura es esta ah ah bien a ver que no hay aquí, ok toma ya bien pero porque no lo mato venga lo que hay aquí estas son lapas, estas me gustan, primero wow wow v tarda mucho en cargar i'll ditch you wenga no no bien vale bien, se acabó interesante ahí hay algo lo había visto, lo había visto este es que esta me gusta porque hace un daño de cojones esto bien no vamos a hacer daño, no? bueno, esa era la última vamos de aquí ui tengo una entrega que hacer como lo... ostia, nos la han jugado esta vez, eh? ostia, es la primera vez que me la juegan así, eh? ostia, qué bueno es que me gusta mucho esta, tío encima que no puedo elegir más ¡Gracias! ¡SAV! ¡Buah! Bien ¡Ugh! Vale. Bien. Abrol. Mierda, mierda. Bien. Vale. Buah. He llegado. Vale, es el jefe ya. Estábamos mencionando que son unos verdaderos, no sé qué. Está muy rápido el texto. Uy, 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 uy. Buah. Carga. Mierda. Buah, que esto me da. No sé ojo del arma. Olo. Qué locura. No, no, no. Buah. Está guapo este combate es diferente. Vale. No me quedan, eh. Vale. Oh, 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 oh. No, no, no. Hostia, tío. Qué difícil. Pero mola, eh. Está guapo. No me gusta este arma aquí. Hostia, tío. Esto es durísimo, eh. Es que es muy bestia esta. Uh. Vale. 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 Vamos. Ah, mierda. Tengo que buscar algo, eh. Buah. Mierda. No me he acordado de eso. Ah. No sé si luego supongo que habrá otro enfrentamiento más, eh. Vale. 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 No. ¡Upa! Paso de ir, eh. Si no, me tira misiles. No quiero. Vale. Eso lo tengo. Y ahora queda otra fase. Me queda otra, tío. Qué fuerte. Loco de mierda, tío. Vamos a por esto, ¿no? Wow. Oh. Vale. Cuidado. No. No. En todo. De puta madre. De puta. No le quiero casi vida, tío. No. No. Vale, voy a poner algo más. Vale, voy a poner algo más. No. 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 Al hecke. Mierda. Vale. Paso de irme ahí porque me tiran los misiles y paso. Es una mierda. Así solo me tira el coche y lo puedo esquivar fácil. Ahora viene otro. Vienen dos. Lo bueno es que la pistola está con láser. Las tiran del mismo orden. Por allá vendrá él. Cuidado. Dale, y ahora. Eso lo puedo cargar relativamente pronto. Venga, vamos. Voy a pillar un arma. Esta me gusta. Venga. Vale. No, pero ¿por qué me da? ¿Por qué me da? Buah. Esto no es justo, tío. Va. Jódete, cabrón. Mierda. Me voy a matar, me mata, me mata, me mata. Casi me la lía. La madre que lo parió. Me he liado yo, eh. La verdad es que me he liado yo. Área completada. Por fin. Ahora sí. Venga, acabó. 80 muertes. 80 de 80, eh. Me los he cargado a todos. Vale. Tenemos ya la nueva zona hecha, ¿no? Y entramos en una nueva área, eh. El área del centro. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, pues vamos a dejar aquí en el área del centro a ver qué nos cuentan que tenemos que hacer. Y ya lo resolvemos en el próximo episodio. Así que nada, nos vemos muy pronto. Adiós.